Hola Nakama, aquí Fanzo les traigo mis reacciones de capítulo 9 de la segunda temporada de Oshinoko, ya saben que tienen esta reacción sin censura disponible en mi canal de Patreon, link en el comentario fijado o en la descripción, pero que ya estamos muy cerca de terminar la obra con todos los momentazos que hubo antes de cada personaje y así, y que nos quedamos en este momento bastante dramático e intenso de agua, así que quiero ver qué es lo que va a pasar con eso, aunque también ya me enteré que la próxima semana no habrá capítulo, así que a ver cómo cerramos esto porque vamos a estar todas otras semanas sin ver nada. Pero bueno, dicho esto, como siempre, espero que disfruten mucho la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y tu comentario para apoyar el video, y ahora sí, vamos a la reacción. ¿Y esto? Cuando fueron a ver la película. ¿Qué raro ver ahí nuevamente? No sé, pero me gusta. Lo mordé de verdad, ¿no? No creo que eso haya sido fingido, ¿sí? Ojo, la animación. Bastante fluido estos movimientos. Está completamente ido. Y eso que cara no sabe, ¿por qué? Sí, eso está... Como actuación sirve muchísimo, pero... Voy a mandarles a mostrándose esto. El que se habla es el mismo, ¿no? Su objetivo de vida. ¿Un error? Claro, eso anterior él. Oye, la cara. Está muy emotivo esto. Mis emociones y las voy a usar. Como que a pesar de todo tiene algo de control, entonces. No está tan mal como yo creí. Abrió el soundtrack. Igual yo me imagino que aquí pierde él, así que a ver cómo queda eso. ¿Pero logró ver ir? Ok, ahí... Esto tiene que haber acabado. Ya, ya... Hasta ahí llego. ¿O no? ¿Va a pasar lo que creo? No. No, al contrario. No sé que alguien se les iba a sanar. Por eso está tan, tan, tan herida. Que también se van a repartir daño o qué van a hacer. Lo que quisiera poder hacer. Pero como he hecho que se vea brutal esto. Lo que todos quisiéramos, maldición. No. Ay. No sé, me va a hacer llorar este capítulo, este paso. El instrumental estaba muy fuerte. ¿Esto también significa que él ha podido controlar la emoción? Digo, para imaginarse esto. Ah, y está considerando que... No, 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 no. No sabía que la estaba abrazando. Estuvo potente. Estuvo potente. Ah, Kana Arima A ver, pero Akane brilló más en la obra No creo que el momento de Kana Haya opacado a Kane para nada, ¿no? Hablando de Ya llegaron para darle más chamba Queda un mes Un video que grabar Mucha chamba ¿A qué viene eso? Todos ya sabíamos eso Ruby, ¿qué pasó? Tiene mucho en qué trabajar Pero tiene el potencial Interpretaba Sabía exactamente lo que hacía Hay que estar un poquito Para poder hacer eso No es tan fácil Lo bueno es eso Lo que le impulsa A seguir mejorando Mira tú Mira tú Nadie creo Tiene un novio Ya quisiera ¿Qué? ¿Qué? La mentira de la superioridad Eso es lo que ella decía Tal vez El acuarelas ¿O no? El acuarelas Sí que le gusta eso Verle como Lo que dice la gente y así Igual que antes El padre de Aqua Prueba de ADN ¿Qué descubrió? Después de todo Para eso aceptó el papel ¿No? Ya está ahora ¿Cuántas veces van a tener que hacerlo? ¿Cuántas veces van a tener que hacerlo? Ah, es la despedida de la obra La albina de ahí es gota Pero es curioso que lo van haciendo igual Como por Por escenario Si no todos juntos Ya saben ¿Uno solo final? Bueno, ahí hay un montón De los secundarios Van llegando Diosa Los mejores amigos Pero Ascua Por favor Como que no pudiera caminar Bueno, me imagino que se cae Si Comenzó No le gustó nada El prota Tokio Blade Ok, ahora sí está el grupal Un exito Un exito Bueno, y lo de la prueba Bueno, y lo de la prueba No confirmaron si sí Si no, ni nada ¿Cómo así? Tanta emoción Viejo gruñón Qué felicidad Yo también voy Dice Pero Kana, por favor Esta borrachita Pero si no ha tomado Me lo baitearon Del olor No olvidaba el factor edad Hasta el otro lado ¿Se le acercó así nomás? Hay que tener un cigarrillo Me imagino que era de él Y otras cosas Mira ¿Cuánto le era decir? O sea, estar como respondiéndole Sus preguntas Idols No puede ir mucho más allá Oh Ok, bien Ok Ahora se cefron a lo adulto ¿Y la minita? Como los tienen rodeados Sabe el truco Luna Cien mil Y ese trato Apenas 20 años Honestidad Honestidad Un poquito Ya Ya está el punto Para hacer las preguntas Ah, es como una especie de padre Para él No puede ir No puede ir Tipazo Sí Pero pero es que tiene razón En la parte Como le dio en el punto Como le dio en el punto Ya está Es que se lució Era otra persona Cuidado ¿Cómo lo dice? Suena muy mal ¿Y las preguntas? Venimos por información Ah, pero qué bien el tipo Donde duerme Salió mal Con él Ay, mi madre el bicho Son hermanos No Ay, ay, ay Pero él no sabe Quién es su padre, creo Creo Si es huérfano Ay, no Estamos cerca Estamos cerca Ok, quedamos con Súper, súper hype Y justo cuando se viene Una pausa Es que no me pueden hacer esto En serio No sé si es a propósito No sé si hay algún motivo detrás Porque se han dicho algunas cosas Pero sí No hay capítulo La próxima semana Y ya digo Nos dejan con esto Que de todas formas Igual ya voy para allá Porque como les dije En este capítulo Tenemos el cierre de la obra O bueno Al menos Que nosotros vemos Porque me imagino Que habrá más funciones Al menos una más O así Pero de todas maneras Nosotros ya vimos Lo que era la obra Literalmente la vivimos Ahí con los personajes Con sus momentazos Y también ya vimos Y también ya vimos El cierre de la misma Que dejó algunas cosas Pero algo que me gustó Es que tanto Akane Que yo creo que es de las Que más se ilusió en la obra Como Kana Que tuvo su buen momento Pues ambas No quedaron satisfechas Con lo que hicieron Saben que pueden mejorar En el caso de Akane Pues muchas de ellas Tienen como una prodigia Una genio Pero aún así Dicen que como que Le faltó madurar Le faltó ciertos momentos Mientras que lo de Kana Más bien Nadie tiene expectativas de ella Llegó a brillar Pero ahora lo que la gente quisiera Es pues que siempre brille Que hasta ella misma Se queda pensando en Si lo que hice Lo puede hacer cualquiera En determinado momento Pero hacerlo siempre O casi siempre Como el caso de Akane Eso es mucho más difícil Así que Me gusta ver que Ninguna está Muy satisfecha Con lo que ha logrado Y sino que más bien Dicen ok De esto tengo que aprender Y tengo que mejorar más Y esto es algo que creo que De hecho se va a todos Los que están en la obra Prácticamente Todos aprendieron algo Todos ahora apuntan A otra cosa mejor Quizás el único Que no le aplica esto Realmente es Aqua Que ya saben Que solo lo hizo Por sus otros motivos A los cuales Finalmente avanzamos Ya que donde cerrábamos La temporada pasada Que él aceptaba Estar en este papel Para acercarse más Al personal Y acercarse a alguien Quien él cree Que podría ser su padre O al menos Eso es lo que yo pensaba Pues no Realmente va A otra cosa Aún más interesante Porque cuando yo pensé Que él se trataba De acercar al director De la obra Y todo esto Porque pensaba Que quizás Él podría ser El padre que buscaba O así En verdad No era así La verdad es que Él estaba interesado Más bien era en el actor principal En el prota de la obra El cual tal y como Se nos revela Al final del capítulo Termina siendo Su hermano Obviamente por parte De padre Pero que locura A ver esto No me lo voy a ingenier Jamás Según yo Esto iba a terminar Claro en descubrir Si al final Servía o no Servía al director Y me voló la cabeza ¿Qué les digo? Ahora más importante aún Aqua ya sabe Confirmado Que ese es su hermano Y sabe que Su padre Que es el mismo Pues puede que lo conozca Ahora A mí me quedan Muchas dudas ahí Ya que él mencionó Que era huérfano Entonces Si es huérfano Pues tranquilamente Pudo haber buscado Y encontrado a su padre A pesar de que ya No se relacione O no viva con él Pero por otro lado También podría no tener La más mínima idea De quién es su padre Así que No sé No digo que ya con eso Lo descubrió De hecho Tengo más dudas Que esperanzas De que sea así Pero ya veremos Como digo Se acercó un paso más También es interesante Saber que Aqua Tiene un hermano Que no es rubio O sea Pero me deja hypeadísimo Porque entiendo Que ahora se viene ya Otro arco Que obviamente va a ser Lo que es el cierre De esta temporada Y que tengo entendido Que esto que viene Es buenísimo Por eso mismo digo Que nos digan Eso al final del capítulo Me deja re hypeado Porque ya me lo han dicho Que si con la obra Estaba excelente Pues esto que se venía ahora Era aún mejor Y ahora toca esperar De nuevo fue un capitulazo Me encantó El soundtrack Y los momentos Súper emotivos Que se mandaron Con Aqua Sobre todo en su actuación Recordando Y no diría superando Lo de Ay porque obviamente No lo va a superar Pero si me gustó Ver que pueda tener Una visión positiva De ello Y no solo Todos los que se nos ha mostrado De pues Ay sufriendo Su cuerpo ahí Y haciendo Ya saben No vivo Y todos los pensamientos Y palabras que se le escuchaban O sea Todo lo negativo de ello Sino que más bien Pudo ver como una especie De final feliz De como quisiéramos Que las cosas fueran En ese momento En que abraza carne No sé Toda esa escena Fue hermosa Literalmente me hizo El agrimear Aunque sea un poquito Y si se alargaba un poco más Ya me iba a hacer llorar De plano Así que Pues eso habla Muy bien De ese momento Que ya digo Me encantó Y por eso Mi mora Quiero saber Que pensaron Ustedes del capítulo Cómo vieron ese momento De Aqua Cómo vieron este final De lo del ADN Por ahí lo de Akane Lo de Kana Y bueno En general Cualquier otra cosa Que quieran decirme Que no sea spoiler Ya saben que la pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas Disfrutado mucho Por favor no olvides De darme tu buen like Y comentario Para apoyar este video Y claro También te invito A suscribirte Para que no te pierdas De más contenido Y por último Te recomiendo Sígueme en todas Mis redes sociales Que ya sabes Que tienes esos enlaces Aquí abajo En la descripción Entonces espero verte En el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out